Música 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 ¡Ahhh, LF! ¡Y acapulchamos el ritmo de bailar en mi juego! ¡Ain el desafuoso! ¡Y cuídense el bracito de mi mamá! ¡Ellensado para los que acabo! ¡Y con la vida de los bailes, ¿qué es lo que tú? ¡Esto! ¡Ain el brazo! ¡La presilla no me molesta! Una combinación ¡Vámonos! A mi compadre Quiero invitar a un buen amigo De los integrales de San José del sitio Que se viene a una de nuestras cuestiones con vosotros Una canción A ver si les gusta esta canción Buen amigo Si les acaban así A ver si les gusta esta canción Dice ¡Vámonos! 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 1 y 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!